Para saber si tu hijo está listo, observa si muestra las siguientes señales. Te avisa que tiene el pañal sucio. Mantiene limpio su pañal durante al menos tres horas. Orina o defeca a la misma hora todos los días. Antes de orinar o defecar, cruza sus piernas, se toca el pañal, se agacha o esconde para hacerlo. Es capaz de quitarse por sí mismo los pantalones o ropa interior. Si tu pequeño ya hace esto, quiere decir que está listo. Así que pongamos manos a la obra con los siguientes consejos para ayudarlo en su proceso y que todo sea más fácil. Háblale sobre lo que viene y muéstrale cómo se hace. Días antes de iniciar, cuéntale a tu niño que los niños mayores y los adultos no usan pañal, sino que van al baño para hacer pipí y popó. Muéstrale el baño, muéstrale ropa interior y muéstrale paso a paso cómo es que se hace. Habla con tu pequeño sobre que quizá ya está listo para ir al baño y que pronto lo intentarán. Y cuando le cambies el pañal, coméntale que es tiempo de decirle adiós. Ten este tipo de conversaciones varias veces, responde las dudas de tu niño, explora lo que piensa y escucha con atención lo que siente. Y claro, también puedes hacerle preguntas para corroborar que está comprendiendo el tema. Calzón de tela, camiseta y zapatitos de goma antiderrapantes. Prepárate comprando entre 6 y 12 calzoncitos de tela. Para que su ida al baño sea mucho más fácil y cómoda, se recomienda que el niño vista solo el calzoncito con camiseta y zapatitos de goma antiderrapantes. Es muy importante que el calzoncito sí sea de tela, ya que de esta manera, cuando se moje podrá tener la sensación de estar húmedo y ver la diferencia entre húmedo y seco. Los zapatitos de goma son recomendables para poder lavarlos con facilidad en caso de que a tu bebé le gane la pipí. Además de que esto evitará resbalones, aunque eso sí, de cualquier modo debes permanecer muy atenta y cercana para prevenir cualquier accidente. Durante el proceso, estarás limpiando pisos y lavando ropa seguido. Pero por favor, ten paciencia. Recuerda que dejar el pañal es una tarea que requiere de atención y tiempo tanto de tu bebé como tuyo. Un truquito que suele funcionar es que los calzoncitos sean de algún personaje del agrado de tu peque, para que éste se sienta motivado. Bacinica o bañito portátil. El inodoro de los adultos puede ser amenazante para algunos niños, así que lo más recomendable es tener una bacinica, pues ésta será más amigable y práctica para tenerla a la mano en cualquier espacio de casa durante los primeros días. Igual, puedes procurar comprar un bañito del gusto de tu niño. Ojo, cuando tu bebé comience a avisar, ya podrás colocar la bacinica en el cuarto de baño. Detecta horarios y acompáñalo en el momento. Los primeros días lo más probable es que tu pequeño no te avise antes, o bien, te avise ya que empezó a hacer pipí. Aún así, llévalo de inmediato a sentar al bañito para que termine en él y comience a tener la experiencia. Durante los primeros días, se recomienda tomar nota de las horas en que tu niño orina. Observa tus notas, detecta cada qué tanto tiempo está orinando y comienza a poner alarmas para llevarlo al baño cada hora, por ejemplo. Una vez ahí, esperen unos minutitos a que lleguen sus ganas de orinar. Mientras está sentado, permanece con él. Cuéntale un cuento, platiquen de algo, canten o jueguen juntos. Hazlo así por varios días y ve ajustando sus horarios según observe su comportamiento. Pronto te sorprenderá avisando para ir al baño o incluso yendo solito. Un truco que te ayudará a hacer esto más fácil es que mientras estás sentadito esperando hacer pipí, humedezcas con agua sus manitas o muslos o escuche agua correr, pues está comprobado que por asociación, estos estímulos sensoriales desencadenan las ganas de orinar tanto en niños como en adultos. Festejos, no castigos. Una vez que hizo en el bañito, es momento de festejar y de reconocerlo como un logro. Chocar palmas, besos, abrazos y palabras de aliento son algunos ejemplos. No son recomendables los gritos, castigos o palabras de reprobación durante el proceso, ya que esto solo entorpecerá el objetivo. Al retirar el pañal, invita a tu niño a decir juntos, adiós pañal. Lo mismo cuando depositen la pipí o popó en la taza del baño y procura que sea el mismo niño quien jale la palanca. Todo mientras repiten, adiós pipí, adiós popó. Este paso es muy importante debido a que involucra el aspecto emocional y es precisamente por medio de esto que los niños se despiden del pañal y se desprenden de su pipí y popó. Una vez dominado el día, intentemos en la noche. Cuando finalmente el niño comience a avisar, será necesario ir corriendo al baño, pues no podrá contenerse por mucho tiempo. Es algo inmediato. De hecho, no es sino hasta después de los 6 años que los niños logran contener por un poco más de tiempo. Cuando ya esté avisando por el día, comiencen a retirar el pañal por las noches. Es recomendable no ofrecer líquidos entre una y dos horas antes de ir a la cama, así como ir al baño antes de dormir. Y para evitar accidentes que te tomarán más tiempo limpiar, protege tu colchón con toallas de baño o protectores especiales. Este proceso puede ser más rápido en algunos niños y más lento con otros. Algunos dominan el día, pero les toma más tiempo lograrlo de noche. Otros logran la pipí, pero les toma más tiempo la popó. Ten paciencia y acompaña a tu niño con amor y respeto. Y tú, ¿qué otros consejos agregarías a esta lista? Deja tu respuesta en los comentarios, etiqueta a todos los papás y mamás que conozcas y no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.